¿Cómo estás? Mi amor, mi novia prohibida, mi amiga consentida, la más querida ¿Cómo estás mi amor? Quisiera estar contigo, aunque sea un segundo Ser algo más que tu amigo Soy el que te admira y por ti suspira, mi preciosa amiga Soy el que te desea, el que te ama, el que más te extraña ¿Qué tal mi amor? Soy tu más fiel amigo, el que roba tu tiempo Y quiere darte cariño, ¿qué tal mi amor? Soy ese pintor, soy ese poeta Soy el que te admira y por ti suspira, mi preciosa amiga Soy el que te desea, el que te ama, el que más te extraña Soy el que te admira y por ti suspira, mi preciosa amiga Soy el que te desea, el que más te extraña El que más te extraña Sí, el que más te extraña Sí, el que más te extraña Sí, el que más te extraña